Todos tenemos la fuerza Va a ser un mundo mejor Todos tenemos la vida Para vivirla feliz Tal vez si oramos un poco Tal vez si estiras la mano Tal vez si amamos un poco Sin pensar por qué Solo hacer el bien Sin mirar a quién Sin pensar por qué Solo hacer el bien Sin mirar a quién Para que el amor Reine toda la vida Para que el amor Todos tenemos la fuerza Todos tenemos la fuerza Dios bendice el esfuerzo Tal vez si oramos un poco Tal vez si estiras la mano Tal vez si amamos un poco Tal vez si amamos un poco Sin pensar por qué Solo hacer el bien Sin mirar a quién Sin mirar a quién Sin pensar por qué Llene los vacíos Llene los vacíos de tu corazón Para que el amor Reine toda la vida Para que el amor Para que el amor El amor Sin mirar a quién Sin mirar a quién Si amamos un poco Sin mirar a quién